8.30, regresamos, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, el que va ahí en su vehículo escuchándonos a través de la aplicación Luini Corporan App, descárgala, es completamente gratis para escucharnos fuera de República Dominicana o donde no llegue la señal de la radio, Luini Corporan App en tu iPhone Android, puedes instalarla, que es completamente gratis. Miren, hablamos en este momento de Carla Fatule, Carla Fatule dice que la están criticando por el tema de las palomitas de maíz en un caldero y qué sé, bla, 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 la gente metiéndose en lo que no le importa como siempre. ¿Hay un manual para hacer las palomitas? No, 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 pregunto, porque eso es lo que me pusieron en el guión, tengo que basarme en base a lo que dice el guión. Mira, yo vi el video. ¿Pero quién hizo ese guión? No, me dicen aquí, critican a Carla Fatule por las palomitas en un caldero. Oye, ¿qué pasa? No saber hacer palomitas en un caldero. No, 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 no sabía que se hacía ningún caldero. Porque ella no sabía que se hacía, yo vi el video, porque también, yo vi primero lo de las críticas, y yo decía, pero ¿qué fue lo tan grave que ella hizo? Ya lo borró el video. Incluso hizo un video aclarando por qué borró el video. Ella dice que si no hubiese tenido hijos, no lo borra, pero que como tiene hijos, había muchos insultos, muchas cosas, como su vida de Tony, que a su hijo le gusta como ver los comentarios. Y ella dijo, por eso yo lo borré. Exactamente. Entonces, lo que pasó fue, alguien sí lo captó, creo que fue Luminarias, y lo subieron, el video que ella borró. Entonces, fue que yo me di cuenta. O sea, ella estaba, exactamente, ella estaba súper sorprendida porque ella no sabía que se podía hacer palomitas de maíz en un caldero. Yo sé, yo lo sé, que Carla, Techi, vienen de ser riquitas, de ser hijitas de papi y mami, todas las cosas, mi amor. Pero como tú a esta altura de juego me dices que tú no sabías que se podían hacer, aunque tú no las hayas hecho nunca. No debía hacer el video. Por eso, entonces, como que muchas... Pero yo, ok, y eso es un problema, que ella diga eso. No es un problema, para mí no lo es, ni para ti lo es. Pero ella que te me está a dar para entrarle. Exacto. ¿Por qué se le quiere entrar? Porque es una ridícula. Ah, pero ¿por qué? Porque es una ridícula. Eso no tiene que ver, Richa, con eso. Y ya tú hablaste. Dale, que yo te voy a poner los puntos claros. Tú desde que no te llevas con una gente, aprovecha una mañita para entrarle. No me lleve, porque bastantes veces he entrevistado a Carla, bastantes veces la he tenido que defender. Bastante solidario he sido con su situación de salud, pero con esta es una ridícula. Es una sencillez. No, pero por eso mimo, ahí viene la ridiculez. Independientemente de todo, Carla podrá ser buena actriz, podrá ser todo, una madre excelente, una esposa exquisita. Cantante de muerte. Cantante de todo. Bellísima. Pero para mí cometió un error. Ella sabía que eso iba a generar, para después venir como la santa inquisidora. Ay, que yo no sabía. Ella, mire, coño, pongas en su puesto. Pero es la verdad, hay gente que le gusta provocar. Ella sabe que con eso iba a provocar una ola de comentarios negativos hacia ella. Sabemos que tú siempre has sido una hija de papi y mami. Y yo creo que hasta el hijo de papi y mami sabe que se hacen palomitas en un cartero. Pero es que si no se ve cómo, tú asumes que ella lo sabe, Richard. Es una ridícula. La realidad tuya, lo que tú conoces para otra gente puede ser un mundo totalmente desconocido. No, no, ella sabe cómo a estos dos muchachos. No, pero eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Claro que sí. Eso no tiene que ver. Es una ridícula mayúscula. Eso no tiene que ver. Ella es una ridícula. Richard. No debió hacer eso. Richard. No debió subir el video. Pues que aguante como un clavo ahora. Richard. Oye, quizás sus padres la protegieron del hecho de que ella nunca se entere que las palomitas se podían hacer ahí. No, no, eso no es verdad, señores. Tienes que buscarte un hombre que te supere. Tienes que buscarte un hombre que esté por encima de ti. Me imagino que ese fue el discurso de la crianza, ¿no? Porque ese es el discurso de doña Tania después de vieja. No, pero Tania siempre ha estado con un hombre exitoso. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, nunca se ha buscado un etropajoso. Yo te voy a decir una cosa. Es que como que hacer palomitas en un cartero está como en la cultura general. Como que todo el mundo sabe eso. Aunque no lo hayas hecho. Yo lo vi como fuera de lugar el video. Yo dije, en serio, Carla, tú subiste ese video, de verdad. Pero, Richard, tú no sabes si ella buscó un tutorial en YouTube para poder hacer eso. Pues que aguante como un clavo. Porque el tutorial le salió mal. Ya yo veo que hay que decir públicamente que tú no sabes hacer ningún problema. No es eso. Es el hecho de que sean palomitas de maíz. ¿Y cuál es el problema? Que ella no sepa hacerlo. Si no sabe, no sabía, no sabía. No lo grabé. Eso no tiene que ver. Pero que ese es su internet. Que ella hace lo que ella quiera. Y punto, tú no la tienes que estar grabando. No, Dios. Eso no... Ay, gente, yo no se sabe limpiar. Yo no le veo nada de malo a eso. Yo no le veo nada de malo a eso. Para eso tú utilizas tu Instagram. Y tú haces lo que tú quieres en tu Instagram. De esa muchacha. Que no se sabe limpiar. Van a hacer el número dos. Y tú no andas haciendo un tutorial. Y si lo hacen, no está mal que lo hagan en su Instagram. Te va a criticar también. Hay que estudiar de eso también. Mira, pero a mí me da mucha risa el tema. Cuando yo vi el video, yo dije, pero es que yo no lo puedo creer. Yo también. Es que yo entiendo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Que está bien. Es riquita. Y la mamá y el papá son riquitos. Pero es que sea riquita, no le exime de que no sepa. Vamos a decir, tú tienes servicio en la casa. Y regularmente esas mujeres de servicio, que son así como tu nana, la que te consiente y toda la cosa. Te enseñan de que Luini, que a esta edad no sepa que se hace palomita de maíz en un caldero. No, sinceramente no. Señores, no lo sabes. Y no es la cara de asombro que ya lo sube. Yalisa. Como que descubrió el agua tibia y como que ella mandó un avión para la NASA. Yalisa. En los campamentos de los riquitos, en los campamentos de los riquitos, una de las actividades, vamos a hacer palomita de maíz en un caldero. Es verdad. ¿Por qué no se hace eso? Quizá ya nunca tuvo campamento. Ustedes están mal. Josema, ¿qué te opinas de eso? Yo particularmente. Definitivamente. Hay que saber todo. Yo no loco en decir algo ahí que no esté de acuerdo conmigo. Josema, no te des intimidar. Se atreva. Voy a poner lo que ella desee, de verdad. Y de verdad no me parece extraño que ella, como ella es de papi y mami, no me parece extraño. Yo lo que sí entiendo es que no debe escandalizarse la ola que venga de ella para acá. Porque ella debe estar preparada que si ella soltó eso, debe estar pendiente de que de ella para acá le van a decir que tú eres popi, que tú eres hija de papi y mami. Van a venir los haters. Entonces eso, ella no debe escandalizarse por los fuetazos que vienen. Debió de estar preparada que aquí, cuando tú te haces el ingenuo, te dan duro por bruta. Pero yo te voy a decir algo. Muchos que criticamos aquí, ya estoy diciendo que es tu Instagram, que es tu Instagram. Es su cuenta. Pero nosotros criticamos mucho a esta parejita de estos muchachos. Dicen que la vaca loca y el vaca loco. No, no. Es que abogado y la otra chica que vinieron aquí hace un buen tiempo. El tema es que él le dio, digo, creo que fue jugo, le echó un biberón. Y en sus redes, y mucho que criticamos eso. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Porque estamos criticando eso que para una persona de ese edad hace eso, es una ridiculez. Pero que tú digas que no sabe hacer una palomita, son cosas totalmente diferentes. A lo que voy, permiso, a lo que voy es, escucha, trata de interpretar. Son sus redes y pueden subir lo que a ella le dé la gana. A eso es que voy. Y mucho que criticamos que subieran eso. Bueno, entonces si lo criticamos estaba mal. Pero entonces ahora podemos criticar a Carla también como lo criticamos a ella. Para mí, ella hace lo que le dé su... Me gana en su Instagram y graba lo que ella quiera y lo suba. Es que nosotros no estamos en contra. No, tú estás diciendo que uno es ridícula por eso. Al final tenemos contenido, more, para hablar. Y tú, aunque siga haciendo tutoriales... Carla, mira a ver qué más has descubierto. Que siga subiendo estupideces como esas para nosotros poder seguir comentando. Carla, llámame que el café también se cuela en media para decirte, para que haga un video. Es más fácil, porque como me imagino que ella no sabe que el café se cuela en una greca. Sí, esa... Kenny, ¿qué opinas? Me imagino que ella no sabe que el café se hace en una greca. Mira, me hubiese gustado un comentario de Teche en el mismo post. En serio, mana. Así debió ponérselo. Quizá no. Dime, Kenny. Quizá que ella tampoco lo sabía. No, Teche, mamá. Gua, 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 popi. Lo descubrí ayer. Kenny, ¿qué opinas? Pérense de que Kenny hable, por favor. No, a mí, honestamente, yo me enteré por Fuego a la Lata, que Fuego a la Lata le hizo un meme diciendo de que, oh, una influencer descubrió que se puede dar la palomita. Y yo te voy a decir una cosa. Ella no debió tomar presión. ¿Deja la guía o no? Porque tú, exactamente, de que, ah, por su hijo, simplemente se supone, cuando tú estás criando, tú dices, mira, así como me escriben cosas bonitas, así voy a recibir ataques. Y por eso la atacaron. Y sí cogió presión. Y sí cogió presión. Ella la coge mucho. Claro, ellas cogen presión. Todas ellas cogen presión. Pero yo entiendo que cuando tienes una red social, tienes que estar listo para lo bueno y para lo malo. No solamente puedes recibir aplausos. Y lo digo porque ellas son influencers de muchas marcas. Y ella lo aclaraba, bueno, no es que estaba haciendo una promoción, porque ella dijo, que aceite de trufas, ¿sabes? Y que vivan sus vidas. Ah, y vivan sus vidas, que no sé qué. Y a mí me pareció, honestamente, un exceso de Carla. Primero, subí del video. Porque sabía lo que ellas iban a recibir. Y segundo, borrarlo. Sí cogiste la presión, Carla. Lo borré por tu hijo. No, lo borraste porque recibiste la presión. Esa es la realidad. No coger de excusa a su hijo. Eso es lo que a mí me pareció terrible. Y decir que vivan su vida, que no sé qué. Hay cosas de la vida en que uno tiene que reservarla para uno. Ella dijo que si tuviera... Tan simple como eso. Que si no hubiese tenido a hijo, no borre el video. Dijo ella, pero yo entiendo lo que se quería. Es una excusa. Honestamente, lo veo como una excusa. Lo que podía hacer era bloquearle los comentarios, ¿ya? Exactamente. Nadie va a poder comentarle. Y que se chupen a Carla descubriendo la fórmula del Aguatito. Es verdad que es su título. Es verdad que es su derecho. Pero también, como así tú recibes aplausos, tienen que aprender a ser menos sensibles y recibir latigazos. Tan simple como eso. No pueden pretender que todo se le aplauda. Y de que todo es perfecto. Y más una cosa tan ridícula. Y sobre todo ellas, porque incluso, voy a confesar algo. Yo le dije, Sofía, ¿qué tú interpretas? Yo le dije a Sofía, ¿por qué? Vi las dos vertientes. Y porque a mí me parece también, muy, no muy bien por ella, que se burle de esos seguidores. Ay, ustedes no tienen vida. Vivan su vida. Ajá. Y cuando te ponen un comentario positivo, entonces, ¿qué está pasando con los seguidores? No, pero hay muchos que no tienen vida, Kenny. Y que son, hay que azar, vamos a decir, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero a ellas, en su caso, yo entiendo que no le luce, porque ella vive de eso. Vive exactamente de eso. Y tú tienes que saber qué te permite TikTok, qué te permite Instagram, Luis. Borrar y bloquear. Pero... Tan sencillo como... No, perdóname. Tan sencillo como eso. Lo único malo que yo veo fue que ella borró el video, porque ella debió dejarlo hacia otra marca. Una marca viene y le da un patrocinio. Es lo que yo creo que... Claro, ahora le toca. Mira que yo quiero... Ahora tengo yo una cosa. Ahora tengo yo que hacer un video. ¿A qué saben la palomita con aceite de trufa? No, 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 mira. Ahora tengo yo que hacer eso. Que ustedes lo están mencionando. Yo digo, esta noche no duermo yo pensando si las palomitas quedaron buenas o no. Ella dijo que sí estaban quedando bien. Y yo le tengo un negocio a Carla. No, porque ella no come palomita. Ella dijo que se la hizo para sus hijos. Porque ella no come palomita. Un podcast de Carla aprendiendo a hacer guaguaguá. ¿Cómo destapar una botella de cerveza sin destapador? Con una cuchara, con la puerta. Con los dientes. ¿Cómo colar café sin greca? Pero los comentarios, aunque suene feo, se lo hicieron porque la consideran popi. Si eso lo subo yo, lo sube Richard. La gente no se va a exandalizar. Pero claro, tiene que ser una popi. Es que nadie te va a creer, Lini. Es que nadie te va a creer. La gente se va a curar contigo. ¿Y por qué no me pueden creer? Yo puedo decir que verdad que yo no lo sé. Nadie te va a creer. Pero si lo hago yo, la gente lo pasa y dice, ah, va a seguir, sigue. ¿Tú sabes cómo es el video de ustedes? Si son ustedes que lo hacen. Qué chulo, hoy sábado haciendo mi palomita en el caldero. Volví al principio. No, si yo digo en el video, pero ve acá. ¿Y si hacen palomita en caldero? La gente no lo va a tomar a mal. Diga que tú no sabes. No, no se le van a perdonar. Te estoy honesto. No, le cogieron a chercha. Lo cogieron a chercha. Vamos a hacer un experimento al aire. Dije que tú no sabes limpiar. Ay, Dios mío. Tú dijiste que hay gente que... No, yo dije que hay gente, pero no significa que sea yo. Ah, pero es un experimento. Bueno, pues enséñame. Yo también enseño este tipo de cosas. Tú estás diciendo que vamos a hacer un experimento. Yo te puedo dar un tutorial. Tú eres zurdo, ¿verdad? No, yo soy... Tú eres zurdo. ¿Tú eres zurdo? ¿Cómo hacerlo con la mano derecha? ¿Con qué mano te escribes? Bueno, este será el próximo tutorial de la Carla. ¿Con qué mano te escribes? Con la derecha. Yo soy siempre derecho. De verdad, tú eres diestro. Yo no soy a mí diestro. Pero, Luigni, si pasa al revés y, por ejemplo, en tu caso, tú pones ahora, qué sé yo, un vehículo súper fabuloso que tú no sabías que se abría, por ejemplo, con la huella digital y te sorprendes por eso, entonces los ataques van a ser... Claro, porque tú siempre has sido un chopo. ¿Cómo tú vas a ver eso? Si ahora que tú ves... Claro. Entonces los ataques van a ser al contrario. Sí, pero es que es verdad que soy chopo eso. Pero él pasó trabajo con una guagua. Él no sabía cómo poner el partido. Y lo he dicho en video y no pasó nada. ¿Entiende? Y lo he dicho y no pasa nada. A esas muchachas, la sociedad las juzga sin motivo. Bastante cuarto que le dejó a esta sociedad. Bastante dinero que le ha dejado a ellas dos. Sí, la quieren, pero la quieren. Viven con una pistola, mira, así. No, Luigni. ¡Bam! Lo que pasa es que eso rayó en las ridículas. Usted no sabe hacer palomita, pero sabe hacer muchacho. Pero una cosa no tiene que ver con otra. Es que hacer muchacho es más fácil. Hacer muchacho es más difícil. No, es más fácil. No, es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Y no hay que echarlo. ¡No hay que echarlo en el rumbo! ¡Para que echar lubricante! No hay que echar lubricante, Richard. No hay que echar... Bueno, si tú no lubricas bien, more, tiene que... Mi amor, pero ella está recién quedada. Dame a escuchar esta llamada. A escuchar a este oyente. Buen día. A ver qué opina. O a escuchar qué opina. Buen día. Buenos días. Dígame, dama. Sí, muy de acuerdo con todo. Con Richard y con todo. Hay contenido. Usted no tiene que hacer contenido obligado. Si ella no tenía contenido, que no subiera ese video. Porque mira, déjame decirte, no es por la condición social. Mis hijas no se querían en un ambiente rico, pero iban a campamentos donde hacer su necesidad de letrina. Ella cuando fueron esa vez, mami, y fuimos al baile, hubo una edición y yo qué. Pero hay contenido que tú no debes de hacer. Si usted no tenía contenido, que no hiciera nada. Ay, pobre. Hello. Buen día. Gracias, dama. Hola, buenos días. Buen día. Chaín de este lado, muchacho. Dímelo. Estoy con Richard. Es una ridiculez. Es como decir que tú no sabes que el concón sale del arroz. Y lo de la palomita no tiene que ver con que tú seas popi, guaguaguá. Porque no hay cosa que entretenga más a un niño que esa palomita explotando en un caldero cuando den la tapa. Pero la palomita de ahora la hacen en microondas. No, hace un gran tiempo se viene haciendo en microondas porque viene el porco. Entonces, puede que lo puede que nunca ella las vio en caldero. Pero ¿cuántos años tiene niña? Y cuando ella va al cine que ve la palomita burbujeando. Es una máquina. Una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina. Es que ve la palomita burbujeando. Buen día. Burbujeando. Buen día. Dímelo. Me encontraba la palabra adecuada. Adelante. Buen día. Mira, yo creo que en parte si ella viviera en Estados Unidos se la creo la película. Porque yo pongo a mis hijos en una olla como dicen en el camping de las palomitas y ellos estaban sorprendidos porque siempre lo han visto aquí en el microondas o en el espacio. En el microwave. Pero nunca lo vi. Ajá. Siempre lo ven aquí. Aunque viven aquí porque nacieron aquí y no tienen la cultura. Pero en Santo Domingo no se la creo la movie. Exacto. La movie le quedó muy mal. Son ricas pero ellas nunca han vivido fuera. Que yo sepa ya siempre han vivido aquí. Pero perdón. Se va a morir Carla el día que vea cómo mi hermana hace las palomitas entonces. Porque ella la hace en el microondas pero no las palomitas de microondas. Las palomitas que se hacen en la estufa. Sí, normal. El maíz lo compra y lo pone en algo que ella compró en internet que es como no es plástico es silicón como de silicón y eso incluso viene así como tú lo abres pones las cosas ahí adentro le echas el aceite o lo que tú le vayas a echar el aceite de trufas y entonces ahí lo ponen en el microondas y se hacen ahí para no hacerla directamente de lo de la fundita. Nada como el caldero. Próximo video de Carla. Buen día. ¿Cómo tostar un pan sin tostadora? En un caldero. En un caldero. Buenos días. Adelante mi amor. Mejor que la tostadora. Mira, fue fue más como como el contexto que ella usó como wow como esa sorpresa como esa cosa si ella hubiese dicho bueno, yo nunca he hecho palomitas en caldero es la primera vez voy a botar el aceite para que me dé otro sabor que no sé qué la gente lo hubiese cogido más para allá como que ya descubrí el agua tibia. Consíganme el video para subirlo a mi Instagram please. Tiene toda la razón ella. A ver qué opina la gente. Fue la forma porque si ella dice miren yo nunca la había hecho pero qué chulo tú lo tienes en el video dame cuchalo pero dame cuchalo es verdad porque es que ella se sorprendió extremadamente porque como ustedes están diciendo yo acabo de hacer palomitas por primera vez o sea sin microondas y yo estoy en shock o sea yo no sabía que esto era tan fácil en esta vaina y entonces yo la hice con un aceitico de yo utilicé de aceite de oliva con trufas y le puse sal señor y por qué nadie me había dicho que esta vaina es tan fácil o sea y cuál es el problema de ese video no, no, no señores no, no, no y usó aceite de trufas no, no de verdad ey, ey, ey no rica ese video no tiene señores pero esa es esa es la vida de toda la mujer influencer estilo de ella así es que hablan en todo ella lo que está demostrando es que nunca en su vida aprendió una estufa no, eso no tiene que ver pero yo escuché una influencer normal sorprende pero tú te metes a la cuenta de otra pero ella no lo hizo como de manera de influencer ni marca pero borró el video porque cogió presión porque cogió print todo el ser próximo video de Carla ¿cómo secar mi panty sin secadora? no sé, madre que te entienda que te entiende que te entiende yo no sabía que yo podía que secar lo tenía atrás de la nevera yo me la iba a ir yo lloro o que para lavar los tenis se le podía que se le quitan los cordones dice aquí la monja ¿qué dice la monja? mi hija tampoco lo sabía pensaba que solo se hacía en microondas pero no lo sabía pero mi corazón hermoso escucha la diferencia la monja vive en Suiza ¿cuántos años tiene Carla? buen día no, que no vive aquí que ella vive aquí bien dímelo necesito una carta oye lo que le pasó a ella Luis ella vio un video en TikTok una gente cocinando la palomita en el carnet y le dijo ah, yo lo voy a hacer a ver si es verdad o sea, fue un challenge de TikTok hello, buen día no, eso no es ningún challenge eso es una rica dímelo ahí tengo palomita voy a hacer Richard, lo que tenemos que hacer es un video para tumbar el video de ella no, no, no ya se toquemos ella lo quitó ella lo borró ella lo quitó yo me imagino a Carla yo no sabía que el polochés se podía secar con el abanico ella lo quitó ella lo quitó ella lo quitó